O sea, la forma como fue a México en la elección de Modal y el tipo muy bien, un cabezazo, solo una marca, imposible, esto por ahí en un momento de hecho cambiaba todo para los Estados Unidos. Al 23 el 2 a 0, en el gran pase de Clint Dempsey, hoy vamos a ver grandes goles a partir de excelentes pases, eh. El 2 a 0, filtrado de Dempsey a Donovan que hace una jugada de Maestro, y esta de Chicharito para Barrera es espectacular. ¿Cómo la deja votar? 1, 2, 3, hasta aquí es el momento exacto, después el derechazo abajo, pegado al palo, 1, 2, 1, y le permitió el regreso al equipo mexicano. Los adultos van a quedar guardados, todo en el primer tiempo. Segunda parte. ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, la! De primera intención, y de tres dedos, ahí está el 3-2. Minuto 4, esto cambiaba todo, después sigue machocando la jugada, ¿cómo la trabaja el todo? ¡Sí! ¡Qué perro! ¡Esa, mira! ¡Wow! ¡Giovani! ¡Giovani! ¡Es un golazo digno de final en cualquier parte del tiempo! ¡Adelante con Fernando Fiori! ¡Es un golazo!